Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estás conmigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Ya no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Así quiero estar por siempre, aprovecho que tú estás conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo Abrázame muy fuerte amor, manténme así a tu lado Yo quiero agradecerte amor, todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una u otra forma a diario Amor yo nunca del dolor he sido partidario Pero a mí me tocó sufrir cuando confié y creí En alguien que juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame muy fuerte amor Abrázame muy fuerte amor